Y además de esto, estos días son, le digo, muy emotivos. El día de ayer tomó protesta el rector, hoy presentaba en la mañana el gabinete y también el día de hoy se les dio la bienvenida a los cimarrones. El gobernador del estado, Francisco Kiko Vega de la Madrid, y el rector de la Universidad Autónoma de California, Juan Manuel Osegueda Hernández, dieron este miércoles la bienvenida a más de 2.844 cimarrones para este periodo escolar 2015. En el estado son más de 8.000 estudiantes de nuevo ingreso que van a empezar sus clases a partir del martes, que viene 3 de febrero. El doctor Juan Manuel Osegueda, rector de la OBS, comentó que uno de los principales retos es de abatir ese 40% de deserción. Los que ya logran entrar a la universidad y desafortunadamente, por cualquier razón, la abandonan. Ese es un reto para él. Y agregó que la máxima casa de estudios debe buscar también otras alternativas para recibir en estos cuatro años a los estudiantes de preparatoria con el aumento de matrícula, que siempre será un reto constante para la universidad, de manera que se buscará ampliar las opciones de educación en línea. Se estarían dando pasos ahí en la tecnología para poder precisamente tener más estudiantes, más cimarrones que puedan estar llevando sus estudios profesionales a través del Internet.